En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo De los de lance en astillero, alarga antigua, rocín flaco y galgo corredor Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes Algún palomino de anad y dura los domingos consumían las tres partes de su hacienda Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura y uno de los más importantes novelistas y ensayistas de habla hispana Leyendo su pasaje favorito del Quijote Leer, una actividad que se promueve de generación en generación A los niños les fomenta la curiosidad, en los jóvenes desarrolla creatividad A los adultos nos acompaña, nos entretiene y a los ancianos ayuda a ejercitar el cerebro En ángulo, el Día Internacional del Libro, ser lector en la era digital ¿Eliminó la tecnología al libro o revivió la lectura? Bienvenidos Un libro es una partitura y es el lector el que lo interpreta Y cada lector la interpreta a su manera Y en eso consiste la magia o grandísima parte de la magia de la literatura En todos los géneros literarios, la poesía, el teatro, narrativa, cuento o novela y el ensayo Y su lectura venía apoyada de la vida que él tuvo Desde niño comenzó a leer, pero leía la literatura apropiada para su edad La biblioteca está organizada temáticamente En algunos casos en dos o tres por autor Tengo los libros de García Márquez y los de Borges juntos Pero temáticamente, tengo los de poesía en un lado, tengo los de ensayo en otro, los voy moviendo Creo que es el mismo Borges dice que esa sutil forma de crítica literaria que es organizar la biblioteca La primera vez que yo tengo un libro en la mano, y esto me pasa a los 14 años, que me dedico un día entero a leer un libro Creo que es el momento más importante en mi vida cuando descubrí que los libros podían ser la compañía perfecta Me meto con libros rarísimos, digamos, depende del autor que yo escoja Yo le metí casi 7, 8 años a Jorge Luis Borges y tengo una colección de... Miguel Ernesto ha proclamado esta jornada como Día del Libro en el año 1995 para su elección Mucho tuvo que ver el hecho de que la muerte de dos escritores de referencia mundial haya sido registrada en esta fecha Otros dicen que es un mito Estamos hablando de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare El mundo recuerda a los dos autores emblemáticos del castellano y el inglés El libro impreso sobrevive y... Sobrevive y convive, digo, el libro impreso junto al digital La tecnología está ayudando a los editores vendedores también a llegar a nuevas audiencias A encontrar nuevas maneras quizás de contar historias Vamos a abrir el debate sobre esto Voy a saludar en España a esta hora y darle la bienvenida a Julio Llorente Él es director de ediciones Monóculo y autor del libro Titubeos Gracias por estar con nosotros Julio, bienvenido al canal de las Américas NTN24 Hola, muchas gracias, bien hallado Un saludo desde España Gracias En España también voy a saludar a Gabriel Araujo, experto en tecnología Gracias por estar con nosotros Gabriel, bienvenido Muchísimas gracias Ruth, encantado y gracias por la invitación como siempre Y en Colombia voy a saludar también a Aldemar Moreno, periodista y escritor, autor de los libros Sobrevivir en la clase media y moneda sana Gracias por estar con nosotros Aldemar, bienvenido Ángulo Ruth, muchas gracias por la invitación y aquí atento para dialogar con mis compañeros de panel Exacto, dialoguemos Vamos a empezar en Julio entonces los argumentos sobre la lectura En principio parecía que esto del auge de los libros digitales a precios más económicos De lectores también más involucrados con aparatos electrónicos Suponía, suponía una gran amenaza para escritores, editores y vendedores de libro La pregunta es, ¿has aportado la tecnología al libro o a criterio tuyo Julio? ¿Le ha dado una nueva vida, una nueva forma de presentarse ante el público a contar las historias de distinta manera? Bueno, yo creo que nos engañaríamos si no considerásemos como nociva la tecnología para la lectura Por dos motivos que voy a señalar El primero tiene que ver con la atención Los dispositivos, ordenadores, tabletas, móviles Nos han hecho mucho más incapaces para la atención que a nuestros ancestros Tenemos un problema para la concentración Y todos asumimos que para leer es indispensable concentrarse Y luego hay un segundo motivo Que es que ha aumentado la oferta cultural Antes mucha gente terminaba leyendo Aunque solo fuese para matar el aburrimiento Hoy, porque no tenía otra cosa que hacer Hablando con mi padre, hablando con amigos mayores que yo Muchos coincidían en la idea, en el hecho de que empezaban a leer Porque no tenían ninguna otra cosa que hacer Cogían un libro porque se aburrían Las tecnologías, en cierto modo Los dispositivos, móviles, tabletas, ordenadores Nos han privado de la oportunidad de leer por aburrimiento De algún modo, como existe la de la televisión Como están los videojuegos Como está Netflix, como está Amazon Prime Ya nadie lee porque no tiene otra cosa que hacer Entonces, en esos dos sentidos Yo creo que la tecnología sí ha sido nociva No ha sido dañina para la lectura Hay un sentido en el que sí puede haberla revivido ¿Por qué hay gente que sigue leyendo en el año 2024 Cuando podría dedicarse a ver series en Netflix Cuando podría dedicarse a jugar a la videoconsola Cuando podría dedicarse a cualquier otra cosa Pues en cierto modo porque la lectura es un remanso de paz Después de pasar todo el día rodeados de pantallas Percibimos la lectura y la lectura del libro en papel El objeto no es indiferente, el objeto es relevantísimo Como algo así como un refugio En la lectura es un refugio para nosotros Del mundo de las pantallas Frente al mundo de las pantallas Quiero decir, como una especie de Fortaleza en la que podemos guarecernos Después de haber pasado todo el día entre pantallas Entonces en ese sentido la tecnología sí puede haber Sí puede haber beneficiado a la lectura Pero creo que el balance debe ser necesariamente negativo Gracias Julio Por esta primera intervención Quiero saber el criterio de Gabriel En qué coincide, en qué discrepa con lo expresado por Julio Ha dicho, quizás el balance podría ser negativo El hecho de que existe ya la tecnología Lectores en la era digital Pero ha dicho también, el objeto de papel no es indiferente Es un refugio además ¿Cuánto importa el formato? Y hablando nuevamente de esta era digital para el lector Gabriel Bueno, desde el punto de vista del formato En lo que tiene que ver con ese influjo en el lector Evidentemente sí que el tema del papel Conlleva un mayor procesamiento cerebral Y esto lo dicen los expertos psicólogos Que mejora muchísimo toda la capacidad cognitiva del lector No obstante, del tema del punto de vista estrictamente tecnológico Me gustaría dividir el debate en los tres perfiles Que tenemos que, o los tres actores Que juegan un papel importante Que es por un lado los autores Los editores y los usuarios La suerte es muy desigual La tecnología ha afectado de manera desigual Por ejemplo, a los autores les ha posibilitado La autopublicación Autores que jamás hubieran soñado Que sus obras estuvieran en internet O fueran leídas por más de su círculo íntimo Pues ven ahora recompensado ese esfuerzo Con la autopublicación a muy bajo coste Es decir, que ese aspecto de la tecnología Sí que ha jugado un papel positivo También a las editoriales Porque han surgido muchísimas plataformas Multiplataformas Que permiten esa publicación de libros electrónicos Y al mismo tiempo perciben Ha habido un ahorro en coste de imprenta y demás Que han posibilitado aumentar esas ventas O sea, han podido realmente en volumen Sí poder vender más libros La contrapartida en este caso Sería la piratería Porque claro, se está también utilizando Este formato electrónico Para hacer copias ilegales Se ha logrado malograr O se ha logrado vulnerar Esos derechos DRM Digital Rights Management Que es esa copia de protección Para que se impida, ¿verdad? Esas copias Y luego al usuario Por último, en último término También ha jugado un papel desigual La tecnología Porque, por ejemplo Con el tema de los DRM De estos derechos No pueden hacer copias de seguridad Por ejemplo, cuando pierden un dispositivo móvil Ya pierden allí Absolutamente lo que hayan comprado A nivel electrónico Porque no les permite copiar Salvo esas plataformas Que sí permite tener esos libros En varios dispositivos Y, por ejemplo, la ventaja es Por ejemplo, que yo la utilizo A nivel del libro electrónico Es la búsqueda en Internet Sobre todo los que consumimos Muchos libros técnicos Podemos consultar Esa fuente De esos libros Y además Hacer búsquedas Al instante En Internet Para cualquier duda Que podamos tener Gracias, Gabriel De lo que realmente es un libro De lo que realmente te ofrece la lectura ¿Cómo nos quedamos? ¿En qué criterio, Valdemar? Adelante Muchas gracias Pues, mira Yo tengo un diagnóstico Diferente En el siguiente sentido Yo creo que la lectura Como actividad humana Siempre ha tenido Carácter de marginal Es decir La gente Tiene un... ...masivamente Y yo por eso creo que La tensión entre tecnología Y el libro Se ha resuelto a favor del libro Porque Los que leemos Los que producimos Contenido Impreso Pues nos hemos mantenido Más o menos estables Y hemos venido Digamos Creciendo un poco La actividad En Colombia El mercado Del libro digital No alcanza a ser El 7% Del total Eso quiere decir Del total de libros vendidos Eso quiere decir Que allí más o menos Hay un universo Muy parecido Puede que llegue Gente nueva Que sea muy Ávida Que esté muy ávida Por los libros Pero siempre Siempre vamos a estar Los lectores Vamos a ser Una comunidad Digámoslo Pequeña Lo que ocurre Es que como hay Tanto ruido Porque ahora Otra clase de audiencias Otra clase de gente Accede a información Y no la califiquemos Si es buena o mala No tenemos Sino que la gente Hoy entra a las redes sociales Y consume lo que quiere Y eso es mayoritario Y allí son Miles de millones De personas Entonces eso le genera Un ruido al libro Y todos creímos En algún momento Yo lo pensé Que el libro Eventualmente Podría llegar a desaparecer Yo confío Sigo confiando En que no Las tendencias De los últimos años Han mostrado Que el mercado Del libro Se mantiene sólido Reitero Las cifras En Colombia Estamos al año Vendiendo más o menos 50 millones de libros Es un mercado mediano Eso vale por ahí Unos 250 millones De dólares Ese mercado Y se mantiene sólido De hecho Ahora mismo Estamos desarrollando La premia del libro De Bogotá Y la asistencia Sigue muy buena Muy interesante Esperan una buena Cantidad de ventas Y yo creo que El libro Se mantiene fuerte Y va a resistir Esas otras amenazas Porque El nicho De lectores Va a permanecer En el margen Digamos La ciudad Sigue siendo Una pequeña porción De la población Quienes leemos Y otra cosa Es ya mirando En sentido amplio La producción De contenido En el mundo Todo lo que se nos viene Por ejemplo Con inteligencia artificial Y con estas otras cosas Que a mí me tienen Realmente Preocupado Coincido Con quienes Participaron Con la realidad Tenemos un problema De atención enorme El ser humano Está enfrentando Y eso nos está llevando A una cultura Casi de la irrelevancia O sea Todo es lo mismo Como dice La canción Todo es igual Lo mismo Un burro Que un gran profesor Dice El tango Y ese es un fenómeno Pero en lo que tiene Que ver Con la industria Del libro Con la actividad Del libro Yo percibo Que se mantiene Sólida Y soy muy optimista Acerca de lo que Para la industria Del libro Julio Hablando un poco Con lo que refiere Aldemar Con esto Del entretenimiento Digital Las distracciones Que hay La competencia Con los dispositivos Móviles Por ejemplo Una de las razones Por la que Las ventas De lectores De ciertas Que lo ponen Por ejemplo Sus libros En los dispositivos Digitales Hayan bajado El hecho El hecho Que hayan Estos teléfonos Inteligentes Que pues Ahora solo movemos El dedo Y ya estamos Transportados A lo que sucedió Hace Menos de un segundo Cuando alguien Publica algo Hablando de redes sociales Por ejemplo El hecho De que puedas Descargar Comprar Libro También muy rápido Tiene elementos U otros elementos Que están En ese mismo dispositivo Que distraen Hablemos De esta distracción Que hace un momento También la mencionábamos Que el hecho De tener El objeto De papel No es indiferente Que nos hace Concentrarnos En una relación Quizás Un vínculo Más estrecho Eso es Cuando Cuando uno Lee En papel Establece Un vínculo Con el Con el objeto Puede mancharlo Con café Puede subrayarlo Puede pellizcar La página Puede Digamos que Vamos Esto es Desarra conocido Que En buena medida El medio Es el Es el Es el Mensaje O sea No es indiferente El medio No es indiferente El canal No es indiferente El objeto ¿Por qué? Porque El hombre Domina el objeto Y dominándole Establece Una relación Con él Cuando leemos En digital Reducimos la lectura A una mera Transmisión De información Ya no hay Ya no está La relación Hombre-objeto Sujeto-objeto Ya no está El hombre Relacionando O sea Estableciendo Un vínculo Con una cosa Sino Recibiendo Simplemente Información Como Como ocurre Como podría hacer Casi un 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 robot Hay algo bello En leer un libro Subrayarlo Y años después Regresar a él Y ver lo que uno Ha subrayado Porque Eso solo es posible En el papel No es posible En el dispositivo Porque Primero Se conoce Se conoce A ese yo De otra época Y ve Cuánto ha cambiado Cuánto no Contrasta Lo que subrayó Entonces Con lo que habría Subrayado ahora Y luego Y luego hay algo bello También Compartir El Libro Que tú ya has leído Y que tú ya has subrayado Y que tú ya has manoseado Y permitirle a tu amigo Que lo A tu amigo A tu familiar A aquella persona A la que se lo dejas Que lo subraye también Porque es un Modo de conocerla De conocerla a ella Es decir Creo que Cuanto más Cuanto Cuanto más Crece La lectura En dispositivo Y más se reduce La lectura En papel Más se degrada En cierto sentido La lectura Más se degrada La condición De mera transmisión De información Y la lectura No es exactamente eso Si queremos Comprender Qué es la lectura No podemos Desvincularla Del papel De todos modos Había algo que Que yo creo que Uno de mis compañeros Apuntaba antes Que es que El dispositivo No ha terminado De sustituir Al libro en papel De hecho Aquellos que cuando Apareció Kindle El libro electrónico Pronosticaban La desaparición Del libro en papel Se equivocaron Y de hecho El libro electrónico Ha terminado siendo Un fenómeno residual Quizá por lo que Apuntaba yo antes Porque después De horas y horas Entre pantallas Nosotros Lógicamente Queremos refugiarnos En el remanso De paz Que es el papel Y porque no nos basta Con recibir información Como si fuésemos robots Como si fuésemos máquinas Lo que queremos Es establecer vínculos También con objetos Concretos Que nuestra memoria Esté asociada No solo a informaciones Sino también A objetos concretos Que además Podamos compartir Con los demás Sobre eso quiero Gracias Julio Quiero saber el criterio De Aldemar Aldemar Con respecto a lo que ha dicho Julio ¿Qué decir? ¿Qué argumentar O qué refutar Con este vínculo Esto de sujeto Y objeto También lo que decíamos Libros en dispositivos Móviles Que compiten Con otra gama Juegos Noticias Redes sociales Por lo cual Pues a veces Hace que Que la conexión Sea un poco más Más difícil De establecerla Sí Muchas gracias Yo haya citado A Matthew Con aquello De que el medio Es el mensaje Estoy completamente De acuerdo con él Pero aquí yo creo Que ya estamos entrando En otra zona Del debate O de la conversación Coincidimos con Julio Y yo creo que también Con Gabriel En que el mercado El libro En lo que corresponde Se mantiene sólido Y que el libro digital No le logró quitar cosas Pero eso no quiere decir Que en general La situación Para los productores De contenido La situación Para las audiencias Sea fácil Hoy por lo que Julio Mencionó El medio Es el mensaje ¿Qué significa eso? Que la sola presencia De algo Que uno llama El libro Y que tiene las características Me exige a mí De algunas cosas ¿No? Y hoy esas cosas Para relacionarse Con el libro Yo creo que están Muy bajo amenaza Por cuenta De la digitalización A nosotros Yo creo que Teniendo esa experiencia Abre uno el libro Arranca uno Una lectura deliciosa Y empieza a sentirse Cansado A las dos o tres Porque la forma En que uno consume Información Está bombardeando De la idea Y ahí es donde El medio Es el mensaje De la idea De que Consumir información Tiene que ser algo fácil Que no hay que hacer El esfuerzo Que no toca Sentarse dos horas Y pasar Y pasar Y pasar Me está pasando Muy a menudo Por distintas razones Una de ellas De que eso está abajo Pero yo sí creo Que el contexto Digital Nos puede llegar A quitar Habilidad De leer cosas De la cual Y en eso Estoy completamente De acuerdo Con Julio Julio En ese orden De ideas El libro Es una medicina Es un Un medicamento Que uno debiera Tomarse Para balancear Las cargas De la era digital Y balancear Los ritmos Avasallantes De la era digital Y por eso Yo creo que Mucha gente El mismo McLuhan También lo decía Que en algún momento Si la digitalización Es la extensión Del sistema Nervioso central En algún momento Va a haber una reacción Hacia buscar Nuevamente un equilibrio Para el sistema Nervioso central Y en ese momento Otra vez el libro Va a seguir Va a seguir siendo Y va a crecer Como objeto Que equilibra Las cargas magnéticas De la acción De consumo De contenido Gabriel El cierre con usted De este bloque Adelante Sí Bueno Comentar Bueno Del punto de vista Lógicamente Comercial Nunca va a desaparecer El libro Porque Todos los que amamos El libro físico Pues nos gusta Tocar esas hojas Oler Esa tinta El ruido De pasar las páginas Evidentemente Tiene ese componente Romántico Que todos No vamos a Olvidar ¿Verdad? No obstante Bueno Comentar a Julio Que si el libro Digital Sí que se puede Subrayar De hecho Se puede subrayar De diferentes colores Hay un índice Incluso de subrayado Y bueno Cuando son obras Muy extensas Sí que Del punto de vista Tecnológico Es importante Acceder a ese índice De subrayado ¿No? Bueno En fin La tecnología Hay que ver De qué estamos hablando Si del contenido Del continente Aquí realmente Estamos hablando mucho Del libro Del libro Como continente Y habría que También poner en valor El contenido Es decir El valor De esa obra ¿No? De ese arte De ese escritor Que puede potenciarse A través de la tecnología Pues por ejemplo Haciendo una película O sea No tendremos que Poner el foco En criticar De que un libro Se transforme En una película Porque el libro Realmente Como digo Es el continente ¿No? Y además La tecnología Se está investigando Muchísimo Y ya con esto termino Con el tema De la realidad Aumentada Se están Investigando Esos campos En los cuales Esa obra De ese escritor Pueda simularse En un entorno Inmersivo Ciertamente No tiene nada Que ver Con lo que es Un libro ¿No? Pero ahí Estaremos hablando Ya del contenido De potenciar Ese contenido Y hacerlo inmersivo Y accesible A las nuevas generaciones ¿Verdad? Vamos a la pausa comercial Regresamos con más De ángulo 23 de abril La UNESCO Proclamó Esta jornada Como el día Del libro Desde 1995 Antes Los dejamos Con Isabel Allende Escritora chilena Una de las Más destacadas De su género Escritora viva De lengua española Más leída De todo el mundo Premio nacional De literatura Integrante De la academia Estadounidense De las artes Y las letras Tiene más de 65 millones De ejemplares Vendidos En 35 idiomas Algunos de sus Libros más importantes La casa De los espíritus De amor Y de sombra El bosque De los meos Su más reciente Libro se titula El viento Conoce mi nombre Bueno La novela Empieza En Poco antes De la segunda Guerra mundial Cuando algunas Familias judías Tuvieron que Separarse De sus niños Febrero del 2023 Los talibanes Han ordenado Retirar todos Los libros Contrarios al islam Y a supuestos Intereses de afganistán Entre ellos Los que promueven Según dicen El secularismo La inmoralidad Entre los jóvenes El sindicato De editores Y libreros De afganistán Se ha sumado A la ola De censura Decretada Por los talibanes Se han advertido Que van a tomar Todas las medidas Necesarias Para evitar La circulación De este tipo De contenidos Y con ello Aumentar Tensiones Innecesarias Que hay En el país Estamos en el segmento De la tangente En ángulo A propósito Del día Internacional Del libro Voy a pedirle Cada uno Una reflexión De 40 segundos Después de escuchar Cómo con la llegada De los talibanes A Kabul En el año 2021 Se puso Punto final Quizás A escasos avances En materia de derechos De libertades De la sociedad civil Afgana ¿Qué sucede? Y esta es una reflexión Que quiero empezar Con Aldemar La que tenga Personal Cuando a una persona Se le impide este derecho De generar un vínculo Con un libro En donde decimos Pues Hay un sinnúmero De aprendizajes De esparcimiento De compañía De creatividad ¿Qué decir Al respecto Aldemar En 40 segundos? Adelante No, mira El libro Es un artefacto Es un objeto Que es producto De una evolución Enorme Y de un salto De desarrollar El mayor salto Cualitativo Que ha tenido La especie En su historia Que es el uso Del lenguaje Y ya pensar En algo Tan impresionante Desde el punto De la producción Como un libro Me parece Que prohibirlo Pues es un retroceso Para la especie Digamos Es un retroceso Porque Básicamente Lo que hemos hecho Los seres humanos Es aprender A comunicarnos Y especializar Nuestras capacidades Es un retroceso Es un retroceso Para la especie Retroceso Para la especie Gracias Quiero saber El criterio De Gabriel También en 40 segundos El derecho Al acceso Al libro ¿Qué pasa Cuando hay Poblaciones Donde no hay Este derecho A la lectura Donde no hay Democracia También en 40 segundos Adelante Pues sí Ruth Lo hemos visto Lamentablemente A lo largo de la historia Durante siglos Y siglos De humanidad ¿No? Hemos visto En la Alemania nazi En el régimen De Mao En China En la Edad Media Renacimiento Con la Inquisición Española También La famosa Biblioteca Alejandría Que también Ha habido Esa quema de libros Incluso en los albores Del imperio chino 200 años Antes de Cristo Siempre hubo Esta Lamentablemente Esta quema de libros Esta represión Como instrumento De poder De control ideológico Y de control cultural Así que No tenemos más remedio Que luchar contra ello Y favorecer Sobre todo El pensamiento crítico ¿No? Gracias Gabriel En 40 segundos También cierro bloque Con Julio Su reflexión Adelante Sí Bueno 40 segundos Son muy escasos Para desarrollar Este tema Pero lo intentaré Yo lo que veo Es que Cuando se prohíbe A alguien Leer un libro Lo que se le Prohíbe O se le impide O se le dificulta Es vivir la realidad Intensamente Intensamente Y conscientemente Creo que No sabemos No sabemos lo que es La desgracia Hasta que no la leemos En un poema Llorada en un poema Lamentada en un poema No sabemos lo que es El honor Hasta que no lo sabemos Cantado en una epopeya No sabemos lo que es El desamor Hasta que no lo leemos O no lo escuchamos Recitado En un poema De Lope de Vega De algún modo Julio Estaba Vamos a dejar Hasta ahí La reflexión Porque así nos dicta Que es La dinámica De este bloque Pero enseguida Volvemos Para las conclusiones Luego de este Corte comercial En ángulo Hablando De el libro Los libros Son una Incomparable Magia portátil Así lo decía también Stephen King En algún momento De la historia Volvemos Estrasburgo En Francia En este 2024 La capital mundial Del libro Desde el 2001 La UNESCO Otorga este título A una ciudad Comprometida Con la promoción Del libro La lectura En todas sus formas Y en todas sus edades De acuerdo con El compromiso De la UNESCO La lucha Contra el cambio climático Contra las desigualdades sociales Y el declive De la democracia Así pues Estrasburgo Se ha ganado Y desea contribuir Con las reflexiones Y debates De nuestro tiempo Y lograr El mayor número Posible de personas Que piensen En estos temas Cruciales Como la buena lectura Y transformarse Mediante El libro Seguimos aquí Ya llegamos a las conclusiones En ángulo Me acompañan Julio Llorente Director de ediciones Monóculo Autor del libro Titubeos También Aldemar Moreno Periodista y escritor Y Gabriel Araujo Experto En tecnología Vamos ya A concluir Para completar un poco Lo que estaba reflexionando Julio En el bloque anterior Si hubiera que Hacer algún manifiesto En pro de la lectura ¿Cuál sería esta? Julio Ah vale Perdón Estaba esperando A que nos dije Sí Hombre Yo creo que La literatura Es relevante Por lo que comentaba Antes En el bloque de 40 En el bloque de 40 Segundos Porque cuando Cuando leemos Vivimos la realidad Más intensamente Yo creo que Que la lectura Sacia Dos de nuestros anhelos Más profundos Como hombres Y que ya mencionaba Aristóteles En su momento El primero Es el deseo De saber Aristóteles dice Al inicio De su metafísica Que todo hombre Desea por naturaleza Saber De algún modo Cuando leemos Nos acercamos a la verdad A conocer la realidad De las cosas Nosotros no Queremos vivir como Animales No queremos Pasar por el mundo Como pasa un insecto Queremos comprenderlo Queremos Queremos Saber cuál es La naturaleza De las cosas Que nos rodean De algún modo Cuando leemos Se achica Se mengua Ese abismo Que hay entre Lo que sabemos Y lo que deberíamos Saber Va poco a poco Achicándose Ese abismo Esa distancia Que nunca terminará De salvarse Pero va poco a poco Menguando Y por otro lado Cuando leemos Somos felices Dice Aristóteles Esta vez al inicio De su ética Que todo hombre Desea por naturaleza Ser feliz Es uno De los deseos Más humanos Lo que hacemos Lo hacemos Para ser felices De algún modo Cuando la lectura La literatura La buena literatura Nos reconcilia Con el mundo Redime lo que es malo Redime con el arte Lo que es malo Y celebra Lo que es Lo que es bueno En Dice Decía El poeta brasileño Mario Quintana Que para el escritor No existe El sufrimiento Verdadero Porque Este queda eclipsado Por el gozo De haber escrito Un buen verso Creo que se puede decir No solo del escritor Sino también del lector Para el lector No existe verdaderamente El sufrimiento Porque Este queda eclipsado Por el gozo De haber leído Un buen verso O de haber leído Un buen párrafo O de haber leído Una buena Una buena Una buena novela Entonces La lectura es fundamental Hemos de reivindicarla Precisamente por eso Porque Sacia O se acerca a saciar Dos de los anhelos Más propiamente humanos Que son El deseo de saber Y el deseo de ser felices Gracias Por esa Conclusión Aldemar Quiero saber Si esta lectura Se dice Que es una práctica Una práctica cultural En su momento Hace muchos años Fue un privilegio De élites No todo el mundo Tenía un acceso Al libro Antes no se leía De hecho No se leía ¿Cómo se puede Masificar La lectura? ¿Cómo se puede Transmitir Esto que decía yo Al principio De generación En generación Para que Al niño Le genere Curiosidad Al adolescente Le despierte La creatividad A los adultos Nos acompañe Nos haga transportar Y al adulto También le haga ejercitar Pues Ruth Gracias por la Por la pregunta Y si fue En la línea De reflexión De Julio Yo creo Que la forma De masificar Es paulatinamente Irnos convirtiendo En mejores En mejores sociedades Y Ofrecerle respuestas A la gente En ciertas cosas Para que pueda Tener más tiempo Para la lectura Porque Si bien uno Un primer acercamiento Que uno tiene Al ejercicio De lectura Es el ejercicio Íntimo De abrir algo De verse reflejado Etcétera También el libro Es un artefacto De comunidad Y de comunidad humana No de comunidad Nacionalista Simplemente O de comunidad De mi tribu Sino de De comunidad En cuanto a que Los libros Me abren las puertas De la experiencia De otros seres humanos Y me ilustran Sobre las vicisitudes O las cosas buenas Que han vivido Y crea una gran Y gracias a la lectura Creamos la gran Comunidad humana En torno En torno Del libro Entonces si uno Quiere masificar La lectura Primero pues Obviamente Hay que destinar Presupuestos públicos Para incentivarla En los colegios Aquí en Colombia Estamos enfrentando Un problema enorme Nunca nos va bien En las pruebas PISA En temas de lectura Tenemos algunos desafíos Allí Y redondeando La idea Pues como hacemos Pues siendo mejores Sociedades Entendiendo que hay que Destinarle más recursos A esta actividad Maravillosa Que hay que fomentar La industria editorial Que hay que Que los chicos Desde el colegio Se acerquen A los libros Los sientan Los palten Tengan un primer Acercamiento Los tengan así sea En sus bibliotecas Y tengan esa facilidad De acceso Siendo Siendo mejores Sociedades Vamos a lograr Que la lectura Siga creciendo Gracias Gabriel Cierro contigo Esto de fomentar Que dice Aldemar Pongamos una escalera De responsables O de responsabilidades ¿Cómo Podemos Fomentar eso En casa En entidades Públicas A nivel También De quienes Hacen Gobiernos O estados ¿Cómo se le garantiza A las personas Que tengan una Cercanía Un vínculo Con la lectura Bueno Ruth Yo A pesar de trabajar Dentro de la tecnología La mayoría De mis charlas Son alertar Precisamente Del abuso De las pantallas Lo que llamamos nosotros El abuso tecnológico Por parte De las generaciones Menores Y las más vulnerables ¿No? Así que pasa Por formación Pasa por cultura Y pasa por los libros Quiero decir Que todo esto Efectivamente Pasa por crear Ese hábito Por convencer A los menores Y bueno A otras personas Que realmente Se vuelquen Con la lectura Para favorecer ¿No? Lo que decía Al principio Ese entendimiento Y esas facultades Cognitivas Que son las que Realmente Nos hacen evolucionar Como especie ¿Verdad? Esto desde luego Desde el punto de vista Político Que es el Enfoque Que le estabas Dando tú Ruth Es sencillamente Volcarse Que realmente Los políticos Pongan Responsables Dentro Los gobiernos Que realmente Sepan de cultura Porque el gran problema Que tenemos Es ese déficit De la clase política Que realmente Están Frente De los planes Culturales Gente que no tiene Ni la más Mínima idea De cultura Y por ejemplo Es el problema Que tenemos En España Específicamente ¿No? Y así que Bueno Fomentar Esa responsabilidad Cultural No te quedes Inmóvil Al borde Del camino No congeles El júbilo No quieras Con desgana No te salves Ahora Ni nunca No te salves No te llenes De calma No reserves Del mundo Solo un rincón Tranquilo No dejes Caer los párpados Pesados Como juicios Cerramos En este Debate En este ángulo Del día internacional Del libro Con Mario Benedetti Escritor Poeta Dramaturgo Uruguayo Voy a agradecer A quienes han participado El día de hoy En ángulo Para mí ha sido Un gusto Tener el criterio De Julio Llorente Director de ediciones Monóculo Autor del libro Titubeos Gracias por haber estado Con nosotros Julio Hasta una nueva oportunidad También voy a agradecer A Gabriel Araujo Experto en tecnología Y Aldemar Moreno Periodista Y escritor Autor de los libros Sobrevivir en la clase media Y Moneda sana Gracias a los tres Por su criterio Su aporte Su reflexión Me despido Soy Ruth del Salto Siga con la programación De NTN24 El canal internacional De noticias Sonido de alumno 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 ¡Suscríbete al canal!